En estos momentos quiero informarles que ya a partir del 31 de julio, a las 12 de la noche, Café Salud deja de funcionar como EPS. El 1 de agosto, aquí en Puerto de Río y en toda Colombia, arranca la nueva EPS que la va a reemplazar. El nombre es Medimes EPS. Esta EPS va a asumir a todos los usuarios que están o todavía están activos en Café Salud. Pasarían automáticamente para esta otra EPS, desde el 1 de agosto. También les quiero informar a la comunidad que en estas primeras semanas, esta nueva EPS entra a organizar todo, contratos con la nueva red de EPS, clínicas y hospitales para que los van a atender. Nos deben de estar informando, actualizando el sistema para que le comunicamos también a ustedes para donde los pueden atender, las citas, los especialistas y todo esto. Tengan paciencia que cuando esta primera semana que llegue vamos a tener fila, vamos a tener personas que necesitan mucha atención, para que por favor, paulatinamente, durante este mes vayan viniendo y van solicitando las atenciones. Si se vienen todos, de pronto nos van a hacer una multa o muchas personas aquí haciendo la solicitud. Entonces, tengan por favor un poco de paciencia para que no se vengan todos al mismo tiempo. Sobre las citas y los tratamientos, el funcionario indicó que se respetan, pero que sí se deben hacer las actualizaciones de documentación, es decir, la famosa transcripción. Todas las personas que tengan citas para agosto, que de pronto les hayan dicho que tienen citas en Medellín, en la clínica La 80, en Juan Luis Londoño, tienen citas ahora en agosto, esas citas se respetan. Todos los tratamientos que tengan allí se respetan. Lo que sí hay que actualizar es los documentos, la papelería, porque ya va a aparecer el nombre de Medimás y no debe aparecer el nombre de Café Salud. El NIL, la razón social y todo esto debe estar actualizado. Esas sí se deben acercar acá. Igualmente, paulatinamente, se los vamos a ir actualizando, a medida que nosotros también nos van actualizando el sistema. Entonces, a toda la comunidad, por favor, para que estén muy atentos. También ustedes ahora, yo sé que todo el mundo van a tener muchas expectativas, que no, que me quiero cambiar, que me voy a trasladar. Todas las EPS, que también tienen una situación difícil a nivel nacional, muchas de estas EPS que si ustedes se quieran trasladar, puede que les nieguen el traslado y de pronto van a decir, no, es que Café Salud es el que no me quiere soltar. Por derecho, uno tiene la opción de trasladarse, pero también las otras EPS no tienen la capacidad para recibir a muchas personas, así como nos ha pasado en esta EPS. Por lo tanto, ustedes tienen que estar, por favor, muy atentos para que en la página web, en las redes sociales, en las noticias, estén muy atentos cómo son sus derechos y cuáles son los deberes que tienen que cumplir. ¡Gracias!